Hoy no cocino nada, nada. Hoy no toco nada. Quiero que realmente me muestren qué saben hacer, porque estuve escuchando un poquito hoy, canchereando. Vamos a ver qué saben hacer. Quiero ver qué pidieron ellos. Ellos para cocinar hoy pidieron simple. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo le gustar a cada uno? Acá vienen conmigo a cocinar hoy los rumies. Soy Lizardo Ponce, soy periodista, conductor, locutor. ¿Dije periodista? Influencer, bailarín, cantante y cocinero. Chef. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carola Gil, soy influencer, streamer, se puede decir que conductora y de repente cuando me pinta te hago alguna entrevista, entrevistadora. Yo chicos, les voy a enseñar cómo se hace un buen guiso. Hola, soy Leandro Seifir, tengo 28 años y I'm actress, DJ, I'm activist. No, soy streamer y hoy los voy a invitar a todos porque voy a hacer el mejor guiso del mundo. Salte mi amor. Chicos, eso me da mucho cringe. ¿Podremos salir de rumies y venir ya a trabajar? ¿Qué venimos acá? A comer. Arranqué la dieta hoy. ¿Alguien me puede avisar? Yo vine completamente decidido a mudarme a la casa de Maru Botana. Estoy listo para hacer un guisardo Botana. ¡Bravo! 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 ¡Hola, Maru! ¡Hola! ¡Hola, Maru! ¡Qué buena onda, chicos! ¡Que vinieron corriendo! ¡Qué lindo! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué lindo! ¿Trajiste el guiso de la abuela? Traje el guiso salteño. Yo digo, estamos al horno con Maru o Mar no está al horno porque viene yo a hacer el guiso amor. Estoy feliz de cocinar con los rumies, me encanta, me parece un programón. Es más, yo haría un menú completo, no estoy tan de acuerdo que va a ser un solo plato. No cancherés, no cancherés. ¿Quién cocina posta? Yo vengo a darle el toque que Maru necesita para innovar con algunas cuestiones y más que nada con el tema guiso, que la verdad es que soy experto. Cocino posta, posta. Un avocado toast. Pero el tema del guiso no es algo muy cotidiano en mi vida. Si les soy sincera, yo estudié mucho tiempo en el YAG. Soy más de la paella, como se podrán imaginar, porque lo mío son las Europas. Habló de la paella y vinimos a hacer guiso, o sea, no entiendo. ¿Cuál es el guiso de tu abuela? ¿Cómo es? El guiso de mi abuela me dijo que lleva. Primero un chorrín de aceite, después todas las verduras. Sí, ya me lo aprendí en memoria. Mi abuela me está pasando la receta de cómo hacer un buen guiso salteño, porque hoy viene acá a darles cátedra a estos sobre el guiso, que el verdadero guiso es salteño, amor. Y tiene un condimento muy especial, que es la hoja de laurel. No sé si Maru, no sé si esa producción choqueó la hoja de laurel, pero va con hoja de laurel en salta, no sé acá. No, la hoja de laurel es muy típico de las abuelas. Y pimentón, me dijo. ¿Lenteja con papa? Y me dijo que la lenteja la pongo la noche anterior en agua. Igual siento que el guiso abarca como muchos aspectos, no es solo lentejas. Mi guiso favorito es con lentejas, y recién le dijiste el ingrediente principal para mí, la papa hervida, un poquito de calabaza. Chicón, no le iba a poner papa. El alto guiso de cada uno es muy personal, ¿viste? Venimos otro día, querida, gracias. No, bueno, bueno. En mi casa hay de todo, por suerte. Tengo un par de tips para darle a Maru y que cuando Maru haga su nuevo guiso, va a ser como un guiso remix de Maru, ahí la va a romper. Nos vamos para arriba. Yo vine con valija. Yo vine a quedarme, a eso vine. A Ricardo le doy cátedra, ¿sabes las veces que me has llamado para preguntarme cómo calentar una rapidita? O sea, imaginate. Chicos, no hay delivery. Los tres, por los que los vi, los conocí, les gusta comer. A veces cocina. Ella no sabe lo que soy yo en la cocina. Nadie lo sabe. Es porque nunca cocinaste, amor. No sé si alguna vez cocinó en su vida, pero creo que... A veces es medio aburrido cocinar para uno solo, pero por la cantidad. Porque a veces termino tirando mucha comida porque digo, bueno, esto lo guardo para otro día y la verdad es que no lo termino usando, entonces termino gastando mucha plata, compro muchos ingredientes y por eso me voy a instalar acá 10 días con vos, nada más. A mí, yo feliz. Yo te voy a poner en serio. Acá han llegado a dormir 23 personas. ¿Vos le vamos a hacer un pijama party? Estoy. Vamos a cocinar, se acabó. Bueno, chicos, yo creo que me voy a quedar de este lado. ¿Vienen adelantados ustedes? No. Vinimos así como Dios nos trajo al mundo. Chicos, ¿qué onda? ¿Qué divierte más? ¿Estar así cocinando conmigo o estar ahí sentado charlando en el programa? ¿Son activos o son pasivos? Ah, bueno. Te abro hilo. Yo te diría versátil. Me dijo un muro. ¿Qué de video o foto? Y si hay foto, hay video. Quiero ver si pelás la calabaza bien. ¿Sabés cómo se elige un zapallo? ¿Sabés qué depende? El peso. El tronco largo, ¿no? El gordo. Ahí va. Bienvenida al grupo. Vamos a hacer un guiso de lente. Alto guiso y para que el guiso tenga gustito casero y bien rico, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner los calditos de Knorr, que son lo más, esta vez, de carne. Porque yo siempre digo, ¿viste? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a super? Sí. Una de las cosas por las que siempre paso es por la parte de Knorr y agarrar los calditos. ¿Sabés cómo me salvaron los calditos de Knorr? No, es que tenés que estar siempre en tu casa. Me imagino. De pollo, de carne, de verduras, todos los calditos. Lo mejor que hizo el Gordi en mi vida fue que una vez yo hacía el arroz y no le agregaba un caldito. Y el Gordi me metió un caldito de Knorr. Es que creo que el caldito de Knorr es el toque final para cualquier... Creo que ni siquiera uso sal y pongo el caldito de Knorr. Muy buena. Eso te iba a decir. ¿Hago el sofrito? Sí, hago el sofrito. ¿Qué es el sofrito? Siento gastar un sofrito y adentro. El sofrito que se hace con cebollita, zanahoria en este caso, le podés poner a veces pimiento y lo hacés como todo así salteadito con aceite de oliva, si querés. ¿Terminé? Sí, me vamos a mirar lo que es la mía. Tiene que cortar en cuadraditos, no te pido tan chiquito. Mirá cómo le saca el ojo. Gordi, ¿vos cocinás? A veces me cocino, lo hago para mí solo y bueno, a lo que Lizardo dijo recién, le resuelvo su tema de cocinar solo, hay algo que se llama tapper. ¿Se hace el cocinero? Dejame chequear el historial de pedidos, nada más. Pero Gordi, con todos los amigos que tienen, ¿no te invita a comer asadito? Aparte yo te vi con la gente del polo. Amor, yo tipo María Vázquez, un poroto, siempre dándolo todo. Me gusta mucho armar las ensaladas, como que le meto cualquier cosa a las ensaladas, ¿entendés? ¿Cuál es la cosa más rara que le pones una ensalada? Achicoria. ¿Qué es achicoria? Una verdura. Igual lo dijiste porque era raro el nombre, porque nunca le pusiste eso en tu vida, ¿no? No, sí le puse, mi mamá hacía pizza de achicoria, era... Eso está, nos amamos toda, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Quieres cortar en cuadradito? Cortar ahora con el cocino. Me tenés el proceso. ¿A todos quieres cortar? ¿A todos quieres cortar? Mi función es la más complicada de todo el guiso, porque la verdad es que es potente y es muy importante. Y te quiero... ¿Sabes por qué? La calabaza es bien potente, es la más rica. ¿Y de España qué comías? El abocado de tabúcho. No tenía tanta rutina. Ah, tanto trabajo. Claro. Y ahí sí me cociné nada más, quizás invitaba a mis amigas y todo. Soy muy de las ensaladas que le pongo garbanzo, que hago los garbanzos al horno con cimentón dulce, un poquito de aceite, de oliva y quedan como crocantes y son muy ricos. Pero ahora voy mucho a lo de mis papás y robo. Ayer fui y me robé unas pechuitas de pollo congeladas y me las llevé. Yo hay cosas que no me gusta que me roben, ¿viste? Las empanadas. ¿Tenés una bolsa de empanadas? Tengo varias bolsas empanadas. Las metés en el horno y te salvan de cualquier... Claro. Como las milanesas, boludo. El tamaño de la calabaza. Me encanta que sea grande. Odio a todo lo chiquito. Está tremenda hoy, Maru. ¡Sos de las nuestras, Maru! ¡No! Por favor. ¿Vas a terminar el horno en serio? ¿Y esta pancetita podés cortar encodadito o sí? Me copa este Gizzo B porque tiene un poco de todo y con los gustos de todos. Te lo digo despacito porque no me gustan nada las pastas con atún. ¡Ay, Lavi! Me encanta, Maru. Pero creo que es de mi top tres preferidos. Te juro que a mí tampoco. ¡Sí, es mi plato y te lo hice siempre! Crema blanca con atún. La otra vez me dijo crema blanca con atún y está riquísimo, riquísimo. Es mi plato. Amo la pasta con atún. No, Carolina comía pulpo, comía paella, jamón ibénico. ¿Queso de rayar? ¿Viste que también te cuesta el queso? No sé si hay. No, no. Tipo el nuestro rellanito copado. No, no hay. ¿Sabes que me encanta? Que dijiste queso de rayar. ¿Y cómo se llama? Mi mamá decía queso de rayar y después escuché otra gente que dice queso rayado. No, porque el rayado ya viene rayado y lo de rayar es para rayar. La bolsita de queso de rayado. No es queso de rayado. No me digas que te comparás la bolsita de queso de rayado. Sí, obvio. Eso es otra cosa. No, chicos, no. Sigan hablando de España. Ok. Ya está todo cortado. Pará, 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 pará. Todos. Epicardo. Yo ni lo muestro, ¿sabés por qué? Porque no necesito demostrar. Ahí tenés que prender doble olla. Pará, igual le hagamos una presentación. Carola, la cocina, la cocina, Carola. No, no, la tenés que ir ayudando. Quedate ahí, no te vayas. Ella es Carola. Ella es Carola. Cacherola en roomies. Carola. Aceite de oliva. Perfecto. Hay igual cositas que necesito aceite normal. ¿Para qué, por ejemplo? Para la masa, por ahí, cuando hago pizza, que la meto en freezer. Este es un cararrota. Yo, cuando estoy con ellos, sí, me adecuo a ellos, pero cuando estoy solo tengo otra vida. ¿Vos sos de eso, de adaptarte a la persona? Tengo una duda, Maru. ¿La zanahoria va primero porque es lo que más tarda o la cebolla? La cebolla. Siempre cebolla. Para que la cebolla se ponga transparente, translúcida. Bueno, chicos, tengo acá un escenario muy divertido. Me tienen que responder cada uno. Reza, Marena. ¿Qué comida no probarías nunca? Perdón, no quiero ser cancelado por la comunidad mondonguera. No la quiero probar. No la quiero probar. Y hay otra verdura que no soy muy fan tampoco. La berenjena. Amo la berenjena. Amo la berenjena. El babaganou. El billete de babana, ¿no? Le puedes poner, sí. Que se embeba, que se... Que se... Todo. Tipo, el caracol me da un poco de impresión. Pero igual sí, tipo, está ahí y me dicen, che, es lo mejor. Digo, bueno, con mucho ímpetu le pongo y lo pruebo. Vos, Gordi, ¿qué comida no probarías? La probé así como probar y dije, no voy a comer nunca más, que fue el pato. Tiene como un gusto a riñón. No, Gordi, dale. No, el pato es lo más. ¿Cómo lo comiste? Primero en una salsa y después lo comí hecho en un bien hecho. A la sartén. Sí. Tiene como... Es como otro gusto. ¿Por qué? No, no. Comiste un mal pato. Un pato malestar. Era algo raro. Era algo como... Tenía gusto a riñón, algo así. No sé. ¿Sabés qué comí en un viaje? Insectos. Yo también. Comí escorpión. En México. Yo comí los bichitos esos, ¿cómo se llaman? Los chapulines. No, yo probé un escorpión, la... ¿Viste? ¿Todo? ¿Así te mandaste? ¿Con la tenaza? No, comí solamente la tenaza. ¿Pero estaba vivo? No. Maru, pero tampoco estoy loco. Era como una tutuca. ¿Cocina o delivery? Delivery. No, mentira. Si tú que elegí... No, no, pará, ya te dijiste. Cocina. Delivery. Está bien, sí. ¿Cuál es la comida ideal para una primera cita? Para mí la primera cita no es con comida. Ah, para mí sí. Para mí la primera cita es ir a tomar algo después de comer, que es un tránsito once y media, doce. Ay, me parece una embole, si no te cayó bien. Me embole. Por lo menos comés y te pones onda. No, para mí es como un momento como muy de... Llega la comida, elegir la comida, comer, ver mientras comés. No disfrutás la comida. No te cuento cómo es. A mí en lo personal no me gusta. Se ha marcado. Te tomás una copita de algo antes y vas más chill. Y llegas... Yo sí o sí, comida me encanta. Comida y una copa de vino. A mí me parece... Yo te puedo decir una cosa, igual que esto creo que no está bien, pero soy muy partidaria de que la primera cita sea en la casa de una o las dos personas. Obvio, obvio. Ya sé que no está bien, pero estoy más tranquila, soy más cómoda, estamos solos, como que no hay gente externa. Confianza. ¿Vos te gustan las patitas de pollo, esas cosas que te preparan también? Como el menú kits. Me gusta todo, yo me adapto. Hace poco me habló un pibe para tener un aceite y me dijo que querés que te cocine no sé qué. Y me dijo que me va a hacer un jugo de mandarina. El jugo de mandarina lo voy a editar y le voy a decir que no, pero la comida sí. ¿Querés que le pongamos un diente de ajo como para que vaya a dar gusto? Ponele, ya. Pero entero. Maru se hartó de nosotros. No. Vamos a poner primero la panceta. Ponele la carne. ¿Qué tres alimentos no pueden faltar en tu heladera? Limón, mayonesa y pepinillos tipo de dulces. Dijo nadie nunca. A la noche me gusta un par de pepinitos. ¿Por el vinagre o te gusta el pepino? Me gusta. Boludo, no puedo hablar. No, es que todo lo malinterpreta, Maru. Yo te pido perdón. Esa gente, yo no me hago cargo. Ay no, claro, bueno. Decime vos. Las dos cosas, Maru. Yo no sé si cuenta heladera porque es despensa, pero tipo lata de atún. O sea, soy fan del atún. A su fan. Falta. Palta. Amo la palta. Ah, dulce. No son dulceros. ¿Sabes cuál es mi poste preferido? ¿Cuál? Las frutillas con crema, dulce de leche y merengue. Y merengue. ¿Qué iba a decir? ¿Le tiramos un chorrito más de aceite de olio o es calpedo? No, le vas a echar con cucharón el caldo. ¿El pimentón cuándo se le tira? ¿Más tarde? Sí. ¿Y el caldo se le tira? No, podés ir poniendo sal y pimienta. Ah, eso. Medio como que uno cuando cocina tiene que meterle mucho impronta, ¿viste? No atarse algo. Maru, ¿cuántas cucharadas de caldo? Ahí, cuando veas que se empieza a cubrir la carne. Porque el caldo es lo que ayuda a que la carne se empiece a cocinar. ¿Entendés? Huele increíble. Sí. Y después, se le pone el chorizo colorado, que en realidad ya está cocido. Antes hay que poner la verdura para que se cocine mucho caldo con él. Para que entre el boñato, entre la calabaza y todo se cocine. Siempre está bueno como medir el líquido que le pones. Escaro, té, boñato. Metele. Metele más agua, más caldo. Ponerle más agua. Sí, más caldo. Más caldo. Otra cosa que creo que es indispensable y que por ahí le me salvó a ver un montón y aprendí a hacer un montón de cosas es el huevo. Puedo hacer un montón de cosas con huevo. Ah, huevo no puede faltar en mi heladera. Leche. Y después, otra cosa que tengo siempre en heladera es milanesa en el freezer, porque milanesa va con todo. Pude ensalada. Acá hay fila de milanesa. Una de mis ensaladas favoritas es la de zanahoria con huevo y un poco de salsa. ¿Tim dulce o tim salado? Salado. ¿Tim dulce? No, estoy en salado. ¿Viste el bajón cuando vienen de las fiestas? Sí. Ah, el bajón para mí es salado. El bajón es salado. Salado sí o sí. Chicos, acá los chicos comen lo salado y después comen lo dulce. Ah, bueno. Ese es el mega bajón. Ese es otra cosa. Si llego a lo dulce porque... No, no. Acá hay altos bajones. Imagínate bajoñar en lo de Maru. Un día podemos venir a hacer after acá. Sí, total. El resto es. Se pica, ¿viste? Nunca más comer sushi o nunca más comer pastas. Nunca más comer sushi. Ay, Dios. Me estás haciendo daño con esta pregunta. Soy fan de la pasta. ¿Soy fan de la pasta? ¿Soy llena o seca? Todos. Yo también, igual que Carola. Nunca más comer sushi. Sos un mentiroso porque te vi en todos restaurantes de sushi. ¿Sos re fan de sushi o vas? Me gusta. Es verdad, tenés razón. Podés por el canje, obvio. Pero pará. La pasta es como... Lo hacés rápido. Vamos con el gordi a comer sushi. Y yo dije, wow. Que comida increíble. No la cambio por nada en la vida. Y el domingo fui a comer a un lugar de pastas. Y estaba tan indeciso con qué pedir, que viene la chica y me dice, ¿no quieres una degustación de pastas? Y me trajo tres platitos y comí. Y dije, wow. No cambio la pasta por nada en el mundo. Y ahora tener que elegir entre los dos, no sé. No puedo. Cordis, lentejas. ¿Con caldo? Más caldo. Más caldo, Liz. Comida del sexo, sí o no. ¿Tipo poner arriba el cuerpo? Y... No, no cabe. Imaginátelo como quieras. No, no cabe. Ay, a mí me pusieron una vez una feta de jamón. Ay, qué asco, Cordi. ¿Pero no había algo más atractivo? ¿Qué te apoyó la feta ahí, boludo? Y me la cogió la feta de jamón. La verdad es que eran embutidos. Y el otro también. Creo que mi próximo nivel es que me ponga crema chantilly por algún lado y nada. Lo único que incorporé de comida a nivel sexual fue helado. Pero un touch. Estuvo bien, estuvo rico. ¿Qué notas al whisky? ¿Con qué famoso te gustaría cenar? Me gustaría comer con Jamie Dornal, el de 50 sombras de Grey. ¿Te gustaría que te ate? Obvio, sale atada ahí. Yo... Pero me vuelco... Siento que es hot e interesante. Ya sé. Claro, es lo que es. Yo Harry Styles. Lo amo. Pero siento que él es interesante. Se puede hablar de cosas que va haciendo, ¿entendés? Y está más bueno. Mirá, yo tengo dos personas. Una, si me quiero cagar de la risa y voy más relajado, Miley Cyrus. Me siento a comer con Miley, charlamos un poco. Y, si es así como una cita con John Miley, vamos a ir a tomar una coquita y comer un carapé. Comerse el zapallo ancho. Ahí sí me va a gustar la derecha. Muy bien, muy bien. Chicos. Una comida para comer todos los días. Miranesa. Miranesa con cualquier cosa. ¿Cómo se llamaría un plato que crees vos? A mí me gustaría tener un café. ¿Qué pasa? Tengo muchas ganas de tener como un café. Ah, ¿tú no tarea? Sí. Y tener mi café. Un café especial en las cositas de Maru Botana. Sí, 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 sí. Lizardo Fit Maru. Lizardo Fit Maru. Maru Remix. Lizardo Botana. ¿Esto lo tapamos? Yo le pondría el chorizo. Ah, ¿dónde está? Habría que salpimentar un poco. Y meterle un poco más de caldo y podamos tapar. Ah, ¿no está? ¿Está al máximo? Bien, claro. Es una pelicita. Cody, discúlpame. La que está vendida haciendo todo soy yo. Esa cacerola la podés tapar y después chilla. Yo creo que Carola tendría que tener su... Carola cake. Siento que es medio pedo el que le dice. No va, no va a correr a vos. Como que siento que no. Estás una mierda. Carola cake. O el postre este de frutilla. ¿Cómo se le dice? Merengue, dulce de leche. Ah, ¿el postrecito que decís? Sí. Bomba. Carola Bomba. Carola Vizar. Carola Bomba. Carola Bomba. Y yo me haría la Gordy Burger. Sí. Pan de masa madre. Y también, ¿sabés qué le gustaría poner? Quiero que la carne juntarla con provolone. Toda, ¿no? Sí. La carne juntada con provolone y que la hamburguesa sea de... ¿Le pongo un poquito de agua y tirar? Claro, pero no la hamburguesa rellena. Acá caldo. Ah, caldo. Y la carne con queso. ¿Pero cómo juntada? ¿Picada? Claro. La carne con queso. Pero, miren, la carne y después le pones el queso y se arrite. No, para mí tiene que ser hamburguesa rellena de queso. ¿Entendés? Cuando vos mordés, sale el queso de adentro. Iconic. ¿Pero provolone? No, una muzarela gordi. El problema es que queda un cocho duro ahí. Bueno, si vos me decís muzarela, lo voy a hacer con muzarela, pero la gordi burger sale. ¿Querés ponerle más tomate? ¿Querés poner chorizo? No. Creen, chicos, creen. Ya está por regalzar la olla. Sí, pero no importa. Se empieza a reducir a cocinar todo. Qué bebé. Ahí va. Para la dieta, decía Rizalda. No, si le querés poner... No, no, no. Manteca no. ¿Lenteja? ¿Por qué ponés manteca? No sé yo, ¿sos capaz? ¿Le querés poner más? En cualquier momento pedís ponerle mango. ¿Qué? Revolve bien. Me imagino como por ahí, cuando servís en el plato, que tenga la montaje. Está de guiso. Ay, pero pará, con amor, porque estás aplastando. Sí, sí, por eso. Es que revuelve así. Está mal. No, me imagino como el plato prepararlo en la montanita y... No, si, podrías hacerlo en algún momento. Como una salsita como de queso crema, como con algo arriba y que se complemente. ¿Saltís que suma o qué? No, le podés poner, tipo, aparte, como ponerte el quesito crema. No, me gusta. ¿What? Colocro, la humita o viste el pupus ese que hace con verduras y carnes. Se le pone una salsita que se llama arisa y la arisa está buenísima. Es como una salsita picante con aceite de oliva y un picante fuerte. Y se lo tirás arriba y lo metés y queda como... A Micho lo tenés que dejar un rato. ¿Sos un poco ansioso? Un poco. Bastante. ¿Un poco? Mirá que yo soy ansiosa para cocinar. Llamame a las 4 de la mañana y estoy despierto. No. Pensando en el guiso. Llamame a las 5 cuando salgas a correr, Maru. Estoy despierto. Llamame a las 6 y también estoy despierto. Llamame a las 11 y está llegando tarde a Rumi. ¿Dormís? ¿Pero que yo? Dormo muy poco. ¿Por qué? Tengo mucha ansiedad. No, estás mejor igual. Voy a ser mejor. Estoy acompañado. No te autodiagnostiques mal. ¿Te lo crees? No, va bien. Quizás es porque comés excitantes. Comés comida excitante. Después está con el teléfono todo el día cuando se va a dormir. ¿Te ponés nervioso? Sí, sí, sí. Tengo... Tengo... Pero va bien. Abre bien. Abre bien. Rumi me hace bien. Muy bien. Aguante la Rumi. Aguante Rumi. Aguante al horno con más. Bueno, esperamos que... ¡Abre bien! ¡Abre bien! ¡Abre bien! Abre bien! Abre bien. Abre bien. Abre bien. Abre bien. Abre bien. Abre bien. Si hablás con mis hijas, dicen que tengo un poquito el toque de la limpieza. y tenía muchas ganas de mostrarles que su sexo no solo es un rollo de cocina, chicos. No solo sirve de servilleta, sino que también vos lo podés con un poquito de agua humedecer o poner un poquito de detergente y limpias tu mesada y queda espléndida. Chau, chau, trapo de rejilla, chicos, que están llenos de bacterias y aguante su sexo. Lo más. Chicos, no, esto tiene un orcito. Tiene un olor espectacular. Espectacular. Acá podés elegir dos pasos. O tipo, hacerlo como un poco más, viste, sopita o hacerlo más paposo y que todo se vaya como resolviendo. A mí me gusta este punto donde la verdura la podés como saborear, distinguir, ¿entendés? Mira lo que es esto. Uy, ese era el plato. Acá va el diente de ajo. ¿Qué querés comernos? Claro. Este guisito te lo podés hacer y lo podés congelar si bien solo, ¿entendés? Eso es lo que tenés que apuntar. Aparte es re fácil, chicos. ¿Cuánto tardaron? Nada. 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 ¿Qué querés comernos? ¿Qué querés comernos? ¿Qué querés comernos? ¿Qué querés comernos? No, no, no. No, no. No, no, no. O sea, espero todo para hacer la gran prueba. Ojo, está caliente, chicos, eh. Me encanta la comida caliente. Sí, está bien. Alguien, además, te juro que te agradezco porque hoy me dijeron muchas ganas de la estrada cocinada en mi casa. ¿Enseño? Ay. ¿Te motive? Sí, pero mal, en serio lo digo. La apagamos y con esta cacerola se sigue cocinando. La apagamos y con esta cacerola se sigue cocinando. A ver, tienen que gustar. ¿Hay que taparlo? Lo pueden tapar o no. Yo les voy a traer una sorpresita, ¿quieren? Sí. ¿Pero lo probamos primero no? Sí, obvio. A ver, todos los que estamos mirando. Todos los que estamos mirando. La verdad, chicos, ¿eh? ¡Wow! ¿Bueno? No. ¿Leonardo, épico? Tremendo. Tremendo. Chicos, vienen en lo que les traje para el postre y se pueden llevar a casa, ¿eh? ¡Turtas! Son todas para ustedes, chicos, ¿para qué dicen? Bueno, para... No dejes que nadie comiera. ¡Vadre para Rubi! ¡Vadre para Rubi! ¡Bravo! La sé vos yo. Carola, sé. No, confía en mí, confía en mí. No, no, no. No, confiamos en vos. Confía en mí, yo no las voy a... ¿Sabes cómo? Yo no las voy a fetear a las porciones del costado y van a llegar como más pequeñas. ¡Depiladas! Maru, esto está riquísimo. ¡Ay, qué bueno, chicos! Nos amén, me encantó. Gracias. Gracias. Vengan siempre, ¿sí? Amamos tu casa, amamos tu cocina y te amamos a vos. Gracias, Maru. Gracias, Maru. ¡Bravo! ¡Genial! Increíble. 一直 de la atrapa. ¡Puja la vida! ¡Gracias! ¡Gracias aaros! ¡Gracias a nosotros, las remembering! Gracias por ver el video.